Hay dos componentes excluyentes en la composición de los precios del mercado que paga un consumidor. El primero es la presión impositiva, o sea, los impuestos tributados. El 41% de lo que vos cargas en un changuito de supermercado, vos, yo, Doña Rosa, son impuestos. Y el segundo es la inflación. La inflación que lo que hace es no aumentar el precio de los productos, sino generar la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda frente a eso. Los productos no es que suben por subir. La realidad es que los productos, nosotros lo que vemos es que nuestro poder adquisitivo cae comparativamente contra los productos. Y eso tiene que ver con que los productos buscan un nivel de precio que les sea factible producir. Porque la inflación se produce en todos los bienes de una economía. Los costos de producción de toda la economía productiva de la Argentina, no solo del sector agropecuario, también aumentan con la inflación. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando vos mirás comparativamente a un estudio hace poquito que se publicó, donde se decía que la carne subió desde enero del 2017, febrero del 2021, 4.3 veces. Se multiplicó por 4.3. Sí, la carne, la leche 4.4. El gasoil 4.4 y sigue subiendo todos los días. El dólar oficial, 5.8 veces. En realidad, todos los bienes de la economía argentina y los costos de producción de la economía se multiplicaron en esa índole. Y eso tiene que ver con una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Ahora bien, el Estado participa más del doble, con su incidencia impositiva, más del doble de lo que lo hace cualquier eslabón de la cadena. Por sí solo. Y a su vez, cada eslabón tributa impuestos. O sea, hacer una casa de brujas sobre la producción es errático. Porque aparte hay otro problema. Los productores están atomizados. Primera condición por la que no pueden determinar un precio e imponerlo al mercado. Y segundo es que si bien el flujo de materia prima nace del productor y va hacia el consumidor final, enciende el proceso productivo en cada parte de la cadena, el flujo monetario es inverso. El flujo monetario empieza en el consumidor final.